¡Hey! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Esperen un cachito. Les quiero agradecer a Chicorito Rey que me avisó que hoy salió el nuevo tema de Lola. Aparentemente, según lo que dice él y según lo que tengo yo entendido también, fue un tema sin avisar, o sea que fue... lo lanzó y simplemente lo lanzó. Bueno, no demos mucho preámbulo en esto, vamos a reaccionar. Él dice que está muy bueno, así que tengo mucha fe de lo que él dice. Creo que va a estar bueno. Bueno, el nuevo tema se llama Fuerte, así que me parece que nos va a pegar fuerte. ¡Wow! ¡What the fuck! ¿Producción? Ok, ok, ok. ¿Me vas a acordar a Brenda Niscar la cara, no? ¿Un poquito? ¿O no sé cómo se dice Brenda Niscar? ¡Yo! 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 Está muy linda esta chica. ¡Uh! Fuerte, duro, sobrenatural. Me gusta porque es como... Confident, bitch. ¡Eso para mí, vecinos! No entiendo el video todavía. Como que hay alguien creando algo. Como que esa persona creó todos estos bailarines, ¿no? Esto es fuerte para que se mueva mi gente. ¡Eso es fuerte para que se mueva mi gente! ¡Eso es fuerte para que se mueva mi gente! ¡Eso es fuerte para que se mueva mi gente! ¡Eso es fuerte para que se mueva mi gente! ¡Eso es fuerte para que se mueva mi gente! ¡Ah! ¡No entendí el video! ¡Fuerte, duro, sobrenatural! Lola Indigo y Son-totally fama a bailar. No sé qué será. Si el álbum, si un tour, si una serie de shows, qué va a ser. A ver. Empieza el video con tipo de estos bailarines tipo muestrarios de lo que serían... como cyborg people, como gente que lo se y ella como que los ella como que es la líder de eso, como que les da como un ritmo para que ellos se sientan confident, se sientan seguros bailen y yo que se y se sientan ellos mismos fuertes, duros y sobrenaturales después ves que el hombre está como corrigiendo algunos algunos exámenes, algunas pruebas que se yo ella sigue ahí afuera y después terminan bailando como no sé, no entendí de igual modo el tema es un fuego, me encantó y ahora lo voy a llevar a mi playlist y seguramente voy a ir al trabajo ahora porque me tengo que ir ya, voy al trabajo escuchando la canción pero no tengo ni idea de qué es ayúdenme, mi raciocinio llegó hasta acá gracias por mirar este video, gracias por estar conmigo siempre amo la música de Lola Indigo, me parece hiper hiper high para tener un buen día, para bailar para sentirse seguro, para sentirse no sé, cómodo en un buen momento donde uno dice ¿qué hago? ¿qué escucho? ¿qué escucho? me pongo Lola Indigo y la levanto, eso es buena onda nos vemos en el próximo video bye bye Y ya está.